Traigo una pena en el alma por culpa de una mujer Ay Diosito Santo de mi vida, vieja bruja Mira nomás como me estáis allá abrazando la cobija Bueno, mis amigas, este es el tercer video de Nogales para todos mis potosinas, para todos mis lindas amigas Así espero que les guste en la voz de José López de Meretito, Michoacán Si señor, así es que espero que les guste a todos ustedes mis buenas amigas Chorreadas, creñudas, ay condenadas, vean Para todas mis amigas de Nogales, aunque tengan lletonas Así los quiero, así las aprecio, hoy nomás Que jurada de canción, si señor Para todas las interesadas, hoy nomás Traigo una pena en el alma por culpa de una mujer La quiero con todo el alma y me niega a su querer Me dice que por ser pobre lo nuestro no puede ser ¡Vieja bruja! ¡Ay, ay, ay! Quiero más que a mi vida, en el amor no se manda Por culpa de la pobreza traigo esta pena en el alma Me voy a meter a la mafia pa' ver Se dice que cambia Las mujeres de hoy en día se han vuelto interesadas Si traes un peso en la vuelta te la llevas a la cama Pero si andas de perro te has de quedar con las ganas No es que hable mal de ellas, pero es la dura verdad Si traes un carro bonito solitas te han de buscar Pero si andas a patas ni un saludo te han de dar No, pues ya chupé farro, ya me llevo la fregada con esa vieja enterrada Del 70 la vida era más bonita Te querían por la persona y ellas eran naturalitas Ahora te meten lo tonto con pintura en la carita Ya con esta me despido, ya se acabó la cantada A las mujeres sinceras a ellas no les toca nada La canción que ya escucharon es pa' las interesadas Bueno señores, esto ya se va a acabar y se acabó y se acabó Y van cordialísimos, saludo muy afectuoso para la camelia y la tejana Ay, condenada, pensé que te ibas a desaparecer Pero no, yo pensé que ya habías entregado los tenis Pero no, regresaste Qué bueno que regresaste contenta Condenada camelia y la tejana Ay, mamatitas de mi vida Me van a sorar los chingados, pero bueno, ni modo Saludos para toda esta linda gente allá del hogar Y para todo el rayón Y México entero, sí señor, hasta luego Hasta luego mis amigas Hasta luego